Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuánto había pedido? Tenía cinco mil. ¿Cuánto había pedido? No, la próxima compañía es. Ok, la próxima, entonces. Y otra, aquí. ¿Vocé vendí el qué? La cuo. Y ahora, para el resto, está en la espera de vender qué? Claro, en la cuo. Todavía millo. Está esperando la subida de precios de millo para vender. Está esperando la subida de precios de maíz para venderlo y entregar los próximos meses. 4.500 metros que le faltan. Ahora, manual guanaste. No, 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 no. No, no, no. No, no. en un segundo año. En el otro año ya está en un segundo año. 2 millones, 2 millones, 4 millones, 5 millones... 7 millones. Todos los 2 millones, yo tengo que bajar un rato. Yo tengo que bajar 20 metros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!